¡Oh! ¡Oh! Rictoria Pacha, la cuarta, tú sabes Hay moranda La tierra se secó, moranda Hay moranda La lluvia no llegó, moranda Hay moranda La tierra se secó, moranda Hice más de mil promesas, recé tanta oración Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no lo escucho Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no lo escucho Pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar Ay, moranda, la tierra se secó, moranda Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda Ay, moranda, la tierra se secó, moranda Ay, moranda, la lluvia no llegó, moranda La tierra de Borinquen, donde nació el reguetón Mientras me voy alejando, voy pensando sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Voy pasando, voy llorando, voy recordando de ese lugar El mejor que canta Boranda soy yo Ay, Boranda Ay, Boranda De la tierra de Borinquen, te juro hay mucha matanza Ay, Boranda Dicen que por la venganza Ay, Boranda Por los chamaquitos y que dejen la ignorancia Ay, Boranda Esa negra está sabrosa, yo me la llevo pa' casa Ay, Boranda Que se acabe la violencia y que reine la esperanza Ay, Boranda Dicen que acá no es tremera, le crece mucho la panza Ay, Boranda Soy el dueño del sonido y mejor que hay más que cantar Ay, Boranda Sin la lluvia, sin la lluvia no hay labranza Ay, Boranda Llévame mamita, pa'l barrio la cuarta Ay, Boranda Cuarta, la cuarta y la cuarta se acaba Ay, Boranda Llévame mamita a gozar pa' el tibirita baratimirita 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 Ay, Boranda Que ella cae, que ella cae, atácala Ay, Boranda Zumbale a zumbero y dale a la machaca Ay, Boranda Dale a la machaca, que no te coja la tranca Ay, Boranda Yo tengo una novia, novia, novia automática Ay, Boranda Aunque yo soy un sonero, también sé de matemática Ay, Boranda Y soy un sonero inteligente, que también sé de gramática Ay, Boranda Yo tengo una manera de cantar sistemática Ay, Boranda Oh, cómo lo goza, cómo lo baila Ay, Boranda Así, con la mayor elegancia Ay, Boranda Ay, Boranda Que corría hay distancia Ay, Boranda La que no es fácil a plena La ceiba y las iguarayas Ay, Boranda Ay, Boranda Hay veces hay gente en los barrios que son bien ratas Ay, Boranda Y las organizaciones Esas son la gente en plástica Ay, Boranda Ay, Boranda De una manera dramática Ay, Boranda 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 Que se me nuble la vista Si yo te vuelvo a mirar Y si te vuelvo a besar Que se me quemen los labios No importa tu mal aliento Que nunca te reproche También te huelen los pies Y sé que ni los gusanos Contigo meterán mano Y ese día en que yo muera Tú eras una vaca cerrera Y yo un caballo con clase Ojalá que otro te pase Por encima de la catueca Pa' que salga la suciesa Con que tú a mí me pagaste La mamá La mamá El bambino Quiere la mamá Arriba del chirroma En Italia O a Juanjo Pronto Papá no quiere a los santos Papá no quiere a los santos Los santos lo quiere Dios Para mí es un sacro santo Porque mi padre es un sacro santo Porque mi padre es un sacro santo La mamá La mamá El bambino Quiere la mamá Y el que no quiere a su mamá No quiere a su papá Pero no quiere a su papá Tampoco quiere a su papá No quiere a su papá Préstame tu caballo Para ponerle mi montura Porque a la pobre yegua El tamo no se le cura Ya está bien Vamos a terminar Gracias por escucharnos Y nos vemos después ¡Ella, ella! 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 Alboranda, que quiere que llueva, se le nota en la mirada. Alboranda, que ven y que goce sin tardanza. Alboranda, esa borándica, esta sillátrica. Alboranda, esta frenética, frenética, frenética. Alboranda, oye, frenética y mega maniátrica. Alboranda, eso a cualquiera le pasa. Alboranda, échala, que échala, que échala pa' acá. Alboranda, bailala, bailala, que bailala. ¡Sepétala! ¡Sepárala! ¡Agrápala! ¡Guá! 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 ¡Guá!